... ...Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. El nuevo centro comercial Reino de León ya está en manos de Bogaris. La promotora de construcción del espacio comercial abierto ya ha comenzado las obras y lo hace mirando al cielo. El ritmo de las mismas dependerá mucho de las condiciones del clima que a finales de 2019 provocaron retrasos en la entrega de la adecuación del terreno y la urbanización del entorno. Ahora es Bogaris quien comienza a levantar las edificaciones y desde la empresa esperan cumplir los tiempos y tener el envolvente de los siete edificios confirmados en la primera mitad de 2021. Unos trabajos que irán con rapidez y que darán paso a la última fase, la adecuación del interior de cada edificio. Unas tareas que se realizarán entre Bogaris y los propios clientes, ya que cada firma tiene unas necesidades diferentes. Fueron muchos los problemas iniciales, pero poco a poco el centro comercial Reino de León parece ir tomando forma. Y desde Bogaris esperan que antes del verano de 2021 algunas de las marcas que han confirmado ya su presencia puedan abrir sus puertas a los leoneses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!